Con sus propias manos, estos ocho habitantes del barrio Argarrobos mejoran la calidad de vida de los más de 240 moradores de esta vecindad de la Comuna 3, con el que se evidencia el compromiso de la Administración Municipal de El Quindavit, Bueno Altaón. La obra consta de una implementación de losas de concreto, acompañado de una compactación de subbase. Entonces, actualmente podríamos decir que, bueno, ya tenemos un porcentaje de obra ejecutada aproximadamente el 40 y 45 por ciento. Tenemos ya ejecutadas las carreras 33A y calle 77A, aproximadamente son 140 metros lineales. A través del programa de autopavimentación, el gobierno municipal invierte 304 millones de pesos en la pavimentación de este sector. Un sueño de todos sus habitantes, que ya no tendrán que soportar los problemas que ocasionan la falta de pavimento. Toda la gente de la comunidad se encuentra muy contenta, en primer lugar, porque vamos a tener una mejor calidad de vida, tanto para nosotros como para nuestros hijos. En segundo lugar, pues ya no vamos a tener nuestras calles llenas de agua, ni llenas de barro, ni barro, ni nada de eso. Y pues vamos a tener un beneficio muy grande, por el cual, porque ya no van a poder ingresar lo que es el servicio público, que era algo que de pronto no entraba por la forma en como se encontraban las vías. La obra avanza en un 45 por ciento. Esta inversión garantizará el pavimento para el total de las vías de esta vecindad. Porque cuando vinimos esto eran puras piedras, puros huecos, barro, había charco, había de todo. Hoy en día, pues al menos lo que ya llevamos ejecutado, la parte que ya llevamos intervenida, se ven unas calles limpias, donde ven unas calles totalmente asfaltadas, el cambio, como te digo, es abismal, pero para bien de la comunidad. Diciembre llegará con una buena noticia. El tan anhelado pavimento no será el sueño de todos los años, pues gracias al gobierno de la ciudad futuro, es una realidad.